hola hola cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches no sabemos en qué momento están viendo mi vídeo pero yo me encuentro temprano por eso les doy los buenos días bienvenidas todas y cada una de ustedes ya saben sean bienvenidas a este canal a este su vídeo pónganse incómodas vamos a empezar a compartir un lindo vídeo con ustedes espero que sea de su agrado quiero hacer de morzar ahorita vamos a hacer morzar y lo que quiere y lo que yo quiero preparar perdón ahí son unas unas mojarras unas chopas aquí se le dicen chopas en el estado de guerrero se le dicen mojarras y en otros estados pues ya este ahí me comentan si gustan saber cómo las conocen otra se les voy a mostrar quiero hacer las doradas verdad porque tenía ganas de unas mojarritas doradas y eso voy a pasar al hacer voy a hacer con los ingredientes que tengo aquí en casa algunos ingredientes me van a hacer falta como la naranja y eso pero vamos a ver qué se puede hacer verdad y este vámonos a la cocina y ya más tarde vemos que más estaré compartiendo con ustedes así que quédense aquí acompáñenme tengo la invitación ya saben si les gusta mi vídeo suscríbete este darle manita arriba que es like o compartan este vídeo para que mi vídeo llegue a más rincones para ir creciendo poco a poco verdad pero bueno no perder tanto tiempo yo me voy a adelantar voy a sacar las chopas del congelador las compramos ayer pero este van a estar un poquito congeladas ayer mismo las lavé bien ahorita lo voy a pasar a poner las que se descongelen y darle otra lavadita y voy a ir adelantándome en picar lo que es el jitomate cebolla hacer la salsita y más cositas que se necesitan aquí verdad así que eso lo que voy a hacer para no ser un vídeo así súper largo de este de esta mañana y pues nada empezamos aquí tenemos las mojarritas o las chopas aquí están ya con sal de ajo le puse un poquito más de sal de grano y también le puse este harina para que no se pegue en la cazuela verdad o en el sartén o como ustedes me entiendan y aquí se están dorando aquí pueden notar que está un poquito frío el aceite hay que se estén dorando suavecito y de este lado les voy a mostrar y esta parte aquí tengo una salsa huevona yo le digo salsa huevona porque la hago en este aparato aquí pues en este sarténcito que nomás jalo este y ya va machucando por los jitomates y el tomate cebolla cilantro este falta ponerle un poquito de naranja de jugo de naranja pero la lo dijo que él se las iba a traer y ya se las agregamos chile vinagre picado también él se los va a traer y dejé mi cebolla ahí porque le voy a rebanar encima a las mojarritas y así las voy a hacer algo sencillas preparar la masa la vamos a amasar estoy usando maseca blanca y su harina y como ya les había dicho este en un vídeo ya les había platicado que me gusta poner poquita agua tibia este que esté tibia cita lo que uno aguante este no debe de estar caliente sino ahí que uno pues la tolere para amasar mi masa y pues que la masa se deje masar muy bien y salgan las tortillas más bonitas verdad las arregle mis mojarritas mis chopas recuerden que les había platicado que son los ingredientes que tengo me faltó la ensaladita verdad pero con así vamos a comer bien a gusto este es mi platito y es el de acá es el de eduardo solamente que ahorita este vamos a escoger que no vaya a llevar hueso su carnita y se la vamos a preparar y lo vamos a acompañar con un vasito de coca verdad verdad y así está listo vamos a pasar almorzar este provechito para los que estén almorzando comiendo o incluso estén cenando lalo no va a venir a almorzar vino a avisarme que ya le van a le van a dar comida a todos los trabajadores así que yo eduardo vamos a comer bien relajados ahorita verdad ok provechito bueno este ya terminamos de hacer nuestras labores este vengo terminando son las cinco y hicimos una pausa más bueno terminamos y termine cansada me tengo como sueño así como que si salí cansadita pero este quiero venir a misa de hecho ya venemos y quiero mostrarles que la iglesia de san francisco está en este las están pintando si les digo está recibiendo mantenimiento la están pintando la están apodando los arbolitos y van a cambiar el color de la iglesia era rojo esta parte de la roja y les voy a decir una cosa este no todavía no terminan este van paso por paso así miren por ejemplo acá de este lado este aquí pintaron esta parte de aquí todavía les falta les hicieron ya limpieza yo creo que mañana empiezan a pintarla pero déjame las llevo para allá para adentro vamos a meternos así está aquí 20 20 para acá no 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 Pero bueno, como pueden notar, están en el momento en que la están pintando los barandales. También las entradas de la puerta, lo que es especialmente la iglesia. Y también aquí en el jardín Lázaro Cárdenas. Perdón por eso. Pero en el jardín este de aquí, de aquí arriba, de pegadito a la iglesia también, miren, el color. Y los cajetitos son de otro colorcito. Pero así está, ahorita vamos a esperar que se llegue la hora para ingresar a la iglesia. Estoy esperando los que venden secuinos, pero creo que hoy no se van a rimar, hoy es lunes. Y si no, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué sucede. Ok, este... Pues ya estamos saliendo de misa y lo que queremos hacer ahorita... Bueno, vamos a tomar un rico tecuino. Estamos saliendo de misa y aquí estamos. ¿Los vas a preparar? Prepárate el techo. ¿Tienes chamoy en polvo? Sí. ¿Azul rojo? Yo quiero azul, por favor. No, no te coloas. 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 Ahí azul, tamarindos, no. No, no te coloas. ¿Edoar quieres unos churros? ¿No quieres churros? No, no te coloas. Bueno. Sí, también. A los dos, por favor. A disfrutar de la tarde con un rico tecuino. Y unos churritos de papa. En Guerrero le dicen chicharrón, ¿ok? Vean, aquí está. Con chamoy en polvo azul y rojo. Hola, buenos días. Vamos a continuar con este video. Sigues en quedando conmigo, ¿verdad? Ahí disculpen el desánimo de ayer. Pero les digo, andaba cansadita, tenía sueño. Pero bueno, ahorita ya es otro día. Ya amanecimos con hartas energías. Bien alegres, bien contentas. Y pues nada, vamos a hacer algunas cosas que nos hacen falta. Me hace falta tener la cama y levantar, bueno, recoger alguna ropa que lave ayer. Y pues eso no les voy a mostrar porque en otros videos ya les he mostrado, ¿verdad? Entonces ahorita recojo a... Primero lo que voy a hacer es tener mi cama. Voy a recoger la ropa y ahí en el transcurso del día yo voy a estar compartiendo con ustedes. Por ejemplo, miren aquí. Me dejan las cosas regadas. Me dejaron las cosas regadas. Sombrero de... Del tóxico. Sombrero. Les digo, amanecí bien alegre y bien con desánimo. Vamos a... Vamos a acomodar todo esto y las gorras porque las... Pues nos vamos a aventar una bailadita aquí, miren. Vamos a contagiarlas con mi gran, gran motivación. No sé bailar, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, como quiera. Pa' qué de una u otra cosa tenemos que hacer los quehaceres y pues para qué lo hacemos en malas, ¿verdad? Ahorita estoy contenta. Vamos a hacerlas de buena gana. Miren, me las traje a la parte de acá afuera. Este, no recogí la ropa en el momento que les acabo de decir porque como los pantalones de trabajo de mezclilla no estaban secos aún. Por la razón que cuando ayer terminé de lavar eran como entre las 4 de la tarde, entonces no se terminaron de secar, ¿verdad? El chiste es que este, pues los dejé toda la, toda, todo lo que estuvo el sol fuerte y ya pues en este tiempo pues ya vamos a recogerla. Y una parte lo que quiero hacer es hasta terminar de recoger la ropa y aventarme una barrida en la parte de aquí fuera. Porque para ser sinceras, mucho que hacer adentro y bien barridito adentro, pero aquí, ¿qué les diré? Yo creo, para no mentirles, como 15, 18 días, 20 días que no barro aquí. Ahorita van a ver cómo tengo. Pero ahorita les digo, recojo la ropa y este, me voy a aventar la barrida. Y a mí me gusta hacer lo que yo hago para ahorrarme más tiempo cuando, no siempre, cuando me ganan las carreras, nomás recojo, recojo y llevo. Y ahí adoblo. Pero una, una de las cosas que a mí, yo hago para que me ahorre más el tiempo es en cuanto la voy bajando, la voy doblando y así se queda. Ya cuando la llevo para allá, este, ya nomás voy separando de quién es una y de quién es otra, ¿verdad? Y así le hago, pero miren. Es puro trabajo, puro, casi puro pantalón de Lalo. Bueno, así tengo todo un reguero en esta parte. Es un caos aquí. Este, miren. El jugoncito, ignórenlo. Esto está con las lluvias, la verdad, más peor se ha puesto. Pero bueno. Eso ahorita no lo puedo arreglar, ¿verdad? Pero miren, estos leños, este, apenas el aroma los trajo para que yo pudiera hacer lumbre. Lumbre, pues, este, fuego, a poner frijolitos o cualquier cosa que pueda poner ahí. Y nomás vino y ahí me los vacío, ¿verdad? Y tengo así basurita que, este, pues, obviamente ahorita mismo voy a barrer, voy a dejar todo limpiecito. Y, pues, nada, vamos a empezar a barrer porque la verdad está haciendo mucho calor. Este, y para meter a echarnos un buen baño. Miren. Ok, vamos a echar la barrida. No, miren, ya tenía un basudero aquí, la verdad. Miren nomás, tantas bolsas de las tortillas que se me volaban para acá. Pero bueno, vamos a recoger esto. Ok, miren, ¿saben qué? Para serles honestamente, yo nomás agarré y los acomodé ahí y me aventé la barridita. Ya, este, juntamos la basura, la pusimos en el bote. Ahorita no la voy a sacar. Lo que quiero es ya, ya la verdad, me quiero meter a bañar y peinar. Miren nomás, parece que me agarraron de las greñas. Y ahorita saco la basura. Pero ya, 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 me meto a bañar. Así que yo me voy a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y un gran saludo. Hasta la próxima.